A veces las actitudes de los dirigentes del gobierno hacen pensar que es como un desempeño superador, está superado para ellos todo este tipo de problemas que son normales, y los que somos unos marcianos somos la población en general, que parece que no entendemos que se tiene que reducir el régimen previsional precisamente para mejorar el financiamiento público, que se tiene que ampliar la jubilación y eso genera la edad de jubilación y genera una incertidumbre que no tenemos por qué tener, que ahora en realidad la subida del dólar es un error porque en realidad no tenemos por qué salir todos a comprar dólares, y ahora la nueva que tiene que ver con recurrir al FMI en sí no está mal si es que no fuera producto, de que el gobierno tendría que haber evitado llegar a esta crisis y tomar el toro por las astas, porque finalmente lo que ocurrió con el FMI y con esta convocatoria, aunque a tasas de 4% respecto de ese préstamo más beneficiosa que el sector financiero daba, el tema es que el sector financiero, del cual tiene mucha coincidencia con las autoridades del gobierno y con el presidente Macri, no lo ven consolidado, esto es una respuesta política, no solo económica, a un equipo económico al que lo ven endeble, no lo ven con la seguridad de sacar adelante esta crisis. Este tema del FMI también lo agitan como un tema normal, Mauricio Macri habló más que dos minutos, no dedicó nada más que dos minutos a hablar de este tema, y no a dejar, por ejemplo, desalentar cualquier tipo de problema en el sentido del FMI. Y después Macri lo descuenta como si no se diera cuenta que este tema no es una tara que tenemos los argentinos, sino que todas estas cuestiones cuando nos prometen ajuste y después no se da el progreso necesario, que cuando a veces después de 6 décadas recurrimos, todos los gobiernos recurrieron al FMI fue para pagar costos a cambio de ese dinero, costos que repercutieron en la vida de los argentinos. Entonces el gobierno no puede dar un nuevo ejemplo de superación, si se quiere, o de soberbia, más que nada, respecto de lo que son estas nuevas medidas. Habrá que ver cómo termina esto, Macri habló durante nada más que dos minutos, y después Nicolás Dujovne, como si fuera el vocero de prensa del FMI, terminó ahora en Washington, mañana va a ser recibido por Cristian Lagar, Cristian Lagar, la directora ejecutiva del fondo, pero Nicolás Dujovne en la conferencia de prensa dijo que en realidad no es el mismo FMI de hace 20 años, sino que hoy es algo distinto. La verdad que estamos muy equivocados, entonces la gente, si tenemos desconfianza, de cada cosa que tiene que ver con propuestas endebles que no entendemos, porque le guste o no al gobierno, esto lo digo de manera irónica, el hecho de que los argentinos no entendemos esto, hemos pagado siempre con las crisis y el ajuste este tipo de medidas. Ojalá que el gobierno esta vez no se vuelva a equivocar.